El analista político José Dávila afirma que el informe del gobierno de Nicaragua a través del Libro Blanco es pura propaganda. Propaganda, autopropaganda, hablando de 2007, de los hospitales, de una serie de cosas que no es el caso, parece un informe de otra cosa. Además, es algo para atacar, atacando a los gobiernos democráticos, atacando a las protestas estudiantiles. Es realmente, lleva la intención de atacar, pero ante todo lleva una situación, una intención de disimular lo que no han hecho, de disimular que no han tomado las medidas, de disimular que la gente se está muriendo, de disimular que los hospitales están abarrotados, de disimular que no han hecho pruebas. Es realmente lamentable este informe que ha hecho el gobierno. Realmente no sé a quién lo dirigen, quién creen, pues ellos que le va a hacer caso o le va a dar credibilidad a este informe. Dávila agrega que el gobierno debía haber informado su estrategia de lucha contra el COVID. Haber demostrado cifras reales, por ejemplo, cuántas pruebas ha hecho, dar informes reales, exactos, de la realidad que está viviendo el pueblo nicaragüense con tanta angustia. Debió haber explicado realmente medidas como evitar actos masivos y no seguirlos promoviendo. Debió haber hablado del cierre de las escuelas y sus buenas consecuencias, de la regulación del transporte público, de pedir a la gente que se quede en su casa para evitar la propagación del virus. Nada de eso informó porque nada de eso ha hecho. Realmente es un informe, ese libro blanco es lamentable porque no dice nada de lo que debió haber dicho, pues el gobierno no ha hecho nada y sigue sin hacer nada. Es hora realmente que comience a decir la verdad de lo que está pasando en Nicaragua, que comience a reconocer sus errores, que enmiende sus errores y tome las decisiones ya de tomar las medidas contra el virus, porque el virus se sigue propagando, la gente sigue muriendo a diario, los hospitales están abarrotados, las pruebas no las siguen haciendo. Noticias 12, Darni Tellez.